Quería que yo algunas palabras le dedique a algunas comodidades que probablemente... Bueno, el quichua el problema también es que varía, ¿no? Por ejemplo, acá es el quechua, ¿ya? Acá en Ecuador es quichua y dentro de Ecuador también. Ustedes tienen el quichua de la Amazonía que difiere de la sierra. Y dentro de la sierra, Sierra Norte es diferente de Sierra Centro. Yo aprendí en Sierra Centro. Pero bueno, jato un saludame, machicuna, guauquicuna, panicuna. Cae rato, ño caca, ashka, kushiyami, kani. Se manta, ño caca, caipi, perupi, kani. Jato un saludame. Jato un saludame.